El Parque de Tráfico El Parque de Tráfico El Parque de Tráfico El Parque de Tráfico Amión de bomberos, barco, tren, avión, helicóptero, coche. Niños, señala dónde está el avión. Correcto. Escucha, ¿qué sonido es? Correcto, es el sonido del helicóptero. Niños, señala dónde está el policía. Niños, señala dónde está el autobús. Correcto. Escucha, ¿qué sonido es? Correcto, es el sonido del camino. Moto. Moto. ¿Qué es el alacrío? Hola. ¿Qué es el alacrío? Mi nombre está el alacrío. ¡A que sí! Mi nombre está el alacrío. Acuérdición de morfos. Me dice la acuérdición de morfos. ¿Qué es el álido del alacrío? No, no, no. Ahora, élojimos. El alacrío del alacrío. ¿Qué es el álido del atardece? Todos los agres. ¿Qué es el álido del alacrío? No, no. Cuba. El alacrío. Gracias por ver el video.